Todos los experimentos del siguiente programa fueron realizados bajo supervisión de especialistas. Por tu seguridad y la de los que te rodean, presta atención a lo que indican los semáforos en cada experimento. ¿Sabes qué pasa? Hoy, en Experimentores... ¡Para, para, para! Newton tenía razón. ¡Wow! ¿Se mantiene? Tiene mucha ciencia detrás. Aviones, helicópteros, pájaros, mosquitos, mariposas. ¿Qué tienen todos ellos en común? ¡Claro! Se sostienen en el aire. Cada uno, a su manera, se sostiene en el aire. Yo, ahora, les voy a demostrar mi propia manera de sostener objetos en el aire. Miren esto. ¡Fo! Con ustedes, la levitación. ¡Wow! Miren esto. ¿Arte de magia? No, chicos. Arte de ciencia, claro que sí. Y les voy a mostrar, les voy a presentar al protagonista de este fenómeno. Con ustedes, el helio. El helio es un gas que no tiene olor, no tiene color y es muy, pero muy poco denso. Es uno de los gases más livianos que existen. Y se lo utiliza en la investigación de cohetes, en el desarrollo de los lásers, en el buceo y para inflar globos de cumpleaños. Tengo en mis manos un globo hinchado con helio y otro con aire. ¿Qué va a pasar cuando lo suelte? Ya lo sabés, ¿no? Sí, claro. Uno se va para arriba y el otro se va para abajo. Se preguntarán, ¿cómo hice yo para hacer levitar mi globo y que quede balanceado, sin subir ni bajar? Porque justamente lo inflamos con una parte de helio y una parte de aire, buscando justamente ese balance y ese efecto de levitación. Vamos a mostrarles otro método de levitación. Vos me corregís cualquier cosa que yo diga mal. ¿Qué tenemos acá? Una base de vidrio a la que adherimos un piolín con un peso en la punta. Miren lo que pasa cuando le pongo esta cúpula. Miren esto. ¡Wow! ¿Se mantiene? Se mantiene. Se mantiene suspendido hacia arriba, como... ¿Está flotando? ¿Está levitando? No, debe ser magia. Debe ser... No, que sí. La magia, no, no. La ciencia. Es la ciencia, Nacho. Yo no te lo tengo que explicar a vos. No. Explicame vos a mí qué está pasando en este momento. Bien. Esto es un arte de ciencia. En realidad, tenemos dos imanes. Ah, ese era el truco. No era un peso cualquiera. Claro. Y los dos imanes se están atrayendo mutuamente. Bien. ¿A dónde está el otro imán? ¿Lo mostramos? Dale. Permiso, ¿eh? Sáquenlo más. El otro imán se encuentra adherido a nuestro corchito ahí dentro. Voy a ubicarlo otra vez. Dale. Mientras vos explicas qué pasa. Bien. Acá tenemos dos imanes. Estos imanes son un poco más fuertes que los imanes comunes. Son imanes de neodimio. Neodimio. Estos imanes, todos los imanes se toman como dos polos, como la Tierra que tiene dos polos, uno norte y uno sur. Acordate que como cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Perfecto. Entonces, acá tendríamos un polo sur arriba del imán y un polo norte abajo. Y en el imán que tenemos pegado al corcho tendríamos también un polo sur y un polo norte. Mirá lo que tengo acá. Esto es una especie de vasito pequeño con un agujero en la base. Lo voy a colocar sobre esta otra base y en mi mano tengo una orgollita metálica. Mirá qué pasa cuando lo pongo ahí dentro. ¿Lo ven? Queda suspendida en el aire. ¿Ven? Mirá. Vamos a sacar el vasito y mirá lo que voy a hacer. Vamos a poner este palito acá. Y mirá esto. Mirá, ¿eh? Cuando baja queda suspendido. Mirá, y rebota de hecho. Mirá. ¿Por qué crees que pasa esto? Claro. Claro. Tenemos dos imanes enfrentados por el mismo polo. Entonces, en vez de atraerse... Pará, pará. Los polos... Ahora creerlo en grande. Estoy explicándoles a los chicos... Hagámoslo mejor. ¿Mejor que esto? Mirá lo que ves. Está flotando en el aire. Parece magia. ¿Cómo mejor que esto? ¿Qué querés hacer? ¿Qué hace, señor? Vamos a poner un electroimán. ¿Electroimán? Electroimán. Puede decir que vamos a generar este mismo efecto, pero a lo grande. Mejor. Este es un electroimán. ¿Me suena? Electroimán. Electroelectricidad, imán... Imán. Sí. Bien. Con electricidad generamos un imán a través de un campo magnético. Probémoslo. Probémoslo. Vamos a hablar. ¿Qué me das? Primero, la seguridad. ¿Casco? Sí, por las dudas. ¿Un casco? ¿Cómo por las dudas? ¿Un casco? Pero yo te quiero hacer algo así, que muere. Él se pone un casco, yo me pongo un casco, señores. Esperá, esperá, esperá. Pará, pará que yo te dé la bomba de alerta. Ok. Ok. Yo te doy el ok. ¿Me voy lejos? ¿Me quedo aclarado? ¿Qué hago? No, 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 ¿Qué vas a hacer? Encenderme. Dale. Pará, 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 explícame ya qué es lo que está pasando. Mirá, 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 mirá. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que este es un metal diamagnético, que es diamagnético, repele el campo magnético, o sea, no se va a traer nunca. Repele el campo magnético, sea cual sea lo positivo, lo negativo, lo repele, siempre lo va a repele. Siempre lo va a repele. ¿Lo podemos ver en cuenta? Obvio. ¿Vamos? Dale. ¿Viste cómo lo repele? ¡Voló! Hola, amigos, hola, amigas. Estamos frente a un nuevo experilento. Un experilento son las experiencias que nosotros captamos con nuestra cámara de alta, altísima velocidad, la cual nos permite observar detalles que a simple vista no vemos. Porque no solamente las camas metrásticas son extremadamente divertidas, sino que además tienen mucha ciencia detrás. Vamos a verlo para eso. Por suerte, traje a alguien que de esto sabe y mucho. Con ustedes, Paulina, parte de nuestra tribu experimentora va a demostrar sus habilidades en la cámara elástica. Vamos a verlo. Bueno, ¿están viendo esto? Bueno, veámoslo ahora en cámara lenta. En este tipo de trampolín o cama elástica, cuando aterrizamos de un salto, ejercemos una fuerza sobre los resortes y hacemos que estos almacenen energía. Cuando vuelven a su posición original, nos impulsan hacia arriba con la misma fuerza que nosotros ejercimos y así podemos dar nuevos saltos. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo extremadamente divertida que puede ser la ciencia? Bueno, volvamos al laboratorio que hay que seguir experimentando, pero... Un ratito. Un ratito y... Un ratito y... Un ratito. Dale, Paulina, vamos a ir. Bueno, muy bien, chicos y chicas. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que vinimos aprendiendo sobre Newton. En este caso puntual vamos a hablar del principio de la acción y la reacción. ¿Se acuerdan lo que era, no? Que a cada acción le corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto. Bien, ahí estamos. Habrán hecho esto muchas veces en su casa. No, mentira, eso no, esto. Ahí que pasó, exactamente eso. A la acción que fue el viento saliendo a presión del globo le correspondió una reacción que fue el globo saliendo despedido en una trayectoria bastante errante. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de controlar esa trayectoria para correr una carrera. Bien, para eso necesito fundamentalmente alguien contra quien competir. A ver, tribu experimentora, algún voluntario, alguna voluntaria, alguien que quiera, Valentina, por favor, pase, hágase presente, hágase presente, ya tenés tu globo corredor, vamos a competir, ¿te parece bien? Vos podés hacerlo en tu casa, podés desafiar a tus amigos, a tus amigas, a tu vecino, a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a quien vos quieras, es realmente muy divertido y lo podés hacer las veces que ustedes quieran, al mismo tamaño que te pido, con la misma cantidad de aire. Vamos a pegarlo, miren lo que tenemos acá, son unas bombillitas que están enhebradas en nuestro oído que van a guiar la trayectoria de nuestro globo. ¿Inflamos? Dale. ¿Estás ahí? No más que eso, ¿a ver cómo está? Comparemos. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos a pegar nuestros globos inflados a la bombillita. ¿Qué pasó? Eh, ¿cómo se me estaba desinflando? ¿Qué hace? Que ya no puede ir armando. Dale. Muy bien. Listo, tenemos nuestro dispositivo armado, el globo adherido a la bombillita, las guías perfectamente rectas. A la cuenta de tres, soltamos el globo a ver a quién ganá. Uno, dos, tres. ¡Qué difícil! Veámoslo, veámoslo en cámara venta. A ver quién ganó, no sabemos quién ganó. A simple vista, no se vio. impresionante, ¿vieron? Es increíble, el efecto de la acción, reacción, es increíble. ¿Qué pasó? ¿Deciré que gané yo? Sí, esperá, esperá, estoy presentando lo que viene ahora. Esperá un poquito, Valen, por favor. Ahora, vamos a ir a ver una experiencia increíble con la acción y la acción. No se vio tan claro, no estuvo tan claro. Para mí no hubo un problema con la cámara. Bueno, síganme que vamos a hacer una experiencia divertida, divertida de verdad. Esto es serio. La ley de Newton de la acción y la reacción dice que a cada acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en dirección oculta. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿podré propulsarme sobre mi patineta con el empuje de aire que me brindan estos dos globos gigantes? Vamos a intentar. Evidentemente no. O está equivocada la ley de Newton, cosa que no creo, o estoy utilizando dispositivos de propulsión que no tienen la fuerza necesaria. Voy a pedirle entonces a Valen, que es parte de nuestra tribu experimentora, que me alcance un dispositivo que tenga un poquito más de fuerza. Uy, y mata fuertes. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, vamos a intentar propulsarnos con el mata fuertes. Este es un experimento semáforo rojo, tan rojo como mi mata fuertes. ¿Lo intentamos? Vamos. Newton tenía razón. ¿Por qué dicen que te cambia la voz? Hola, 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 yo la verdad que no encuentro ninguna diferencia en mi tono de voz. Entonces, eh, se me pasó rápido. Bueno, bueno, pero eso, sigamos hablando de la levitación. no es una experiencia divertida, no es una experiencia divertida, divertida de verdad. Esto es, esto es en serio. ¡Suscríbete al canal!